17 cargos más contra Julian Assange. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado 17 nuevas acusaciones contra el fundador de Wikileaks, entre ellas las de espionaje y la de publicar centenares de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán poniendo en peligro a parte de sus fuentes como periodistas, líderes religiosos o activistas de derechos humanos. Assange, de 47 años, ya había sido acusado de conspiración con la ex analista del ejército Chelsea Manning. Todo ello podría resultar en una condena de hasta 170 años, según la prensa estadounidense. Assange fue detenido el pasado 11 de abril en la Embajada de Ecuador, en Londres, donde se encontraba asilado desde 2012.